Los 11 homicidios de mujeres ocurridos en un lapso de 10 días reunió a legisladoras y organizaciones civiles del Estado para llamar al crimen organizado a ceñirse a sus códigos de ética y detener el asesinato de féminas con vínculos familiares, sentimentales o consanguíneos con narcotraficantes. Las representantes del Comité contra los Feminicidios en Morelos, Cocofén, y la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pidieron a la prensa hacer el vehículo para exhortar a los integrantes del crimen organizado a respetar los códigos de ética que ahora aplican en sus actividades delictivas. Les exigimos que por favor ya no asesinen a las hijas, a las amantes, a las esposas, a las hermanas, a las madres, a todas las mujeres que están alrededor de un narcotraficante, porque no son culpables de las actividades delictivas de su pareja sentimental o familiar sostuvo la legisladora. En este contexto otra mujer fue encontrada a muerte en el interior de un hotel del municipio de Coautzla, al oriente del estado. Según el reporte de la policía ministerial, la dama habría ingerido veneno ya que en el lavabo del cuarto se hallaron rastros del tóxico. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Morelos fue la portavoz para pedir al gobierno estatal emitir la alerta de género como lo propuso días anteriores la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, SIDM. Frente al clima de violencia contra las mujeres, Rodríguez Ruiz afirmó que la tipificación del feminicidio como delito grave no ha sido suficiente para detener los ataques contra sus pares, y por lo tanto propuso trabajar en políticas públicas para la prevención del delito. El gobernador Marco Adame Castillo comentó que será responsable hasta el último día de su mandato y prometió establecer políticas públicas en materia de equidad de género. No podemos permitir que siga habiendo asesinado de mujeres, expuso.